¡Aplausos! 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 Ya no hay tiempo que seré, el cotidiano ya no hay bien, ahora la infinidad es una cosa media paz. La mujer es de madurez, su pasaporte a la dulce, ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual destrozar. ¡A Delta! ¡A Delta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!